Sabemos que el paciente de mayor riesgo es el paciente mayor de 60 años de edad y que tiene condiciones como diabetes, hipertensión y otras enfermedades que pudieran inmunocomprometerlo, como es el cáncer, como son pacientes que están tomando pregnazonas y otros inmunosupresores, pacientes con emfisemas y otras condiciones que el tiempo no nos da para detallar. Pero en sentido general, yo recomendaría entonces que el paciente diabético trate de mantener su control de glicemia lo mejor posible y si es necesario hacer una visita a su endocrinólogo. La Universidad de Harvard tiene recomendaciones o tiene observaciones que ha hecho y ha mencionado que lo que es un riesgo es la diabetes con una glicoemoglobina por encima de 7.6, entonces eso requiere control. La presión arterial debe mantenerse lo mejor controlada posible. Una tercera recomendación es la necesidad de tener un buen nivel de vitamina D. La vitamina C, que es la que más se menciona, los estudios no han demostrado que necesariamente mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, lo cual sí se ha demostrado con la vitamina D. Italia reportó que la mayoría de los pacientes que murieron allá eran pacientes, en el norte de Italia específicamente, eran pacientes envejecientes y al mismo tiempo muchos de ellos tenían múltiples condiciones secundarias como hipertensión y diabetes al mismo tiempo o fumador y diabetes al mismo tiempo. Pero además encontraron un dato interesante, es que la mayoría de ellos tenían deficiencia de vitamina D. No puedo entrar en los detalles de cómo la vitamina D se dosifica por falta de tiempo en este video, pero usted puede consultar a su médico y ver de qué manera puede hacer esa regulación.